El gobierno de Cuba levantó la prohibición que impedía a los nacidos en la isla llegar al país por mar. La norma había hecho que la empresa Carnival se negara a vender pasajes a estadounidenses nacidos en Cuba para el crucero inaugural previsto para el primero de mayo. De este modo, el buque zarpará en la fecha prevista con más de 700 pasajeros a bordo, ahora con cubanos a bordo. A este crucero le seguirán otros dos cada dos semanas. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Pero, suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias!